...el juego a el mercado inmobiliario, porque con el DNU se desreguló lo que estaba mal de la ley de alquileres. O es así, o cómo se vive actualmente. Está con nosotros Oscar Puebla, él es arquitecto, broker, especialista en real estate, que no sólo nos va a hablar de alquileres, pero empiezo por ahí porque justo viene la charla por ese lado de las cosas que hay que empezar a cambiar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Adrián Filinich se saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Está, Adrián, un gusto y un gusto escuchar esa mesa donde tenemos posibilidades de reflexionar cosas que realmente vienen muy atrasadas, ¿no? Bueno, y empecemos con esto entonces. ¿Cómo ves el mercado actualmente, Oscar? Mirá, en principio te digo, no cabe duda, estuvimos trabajando y tratando de que deroguen la maldita ley y parecía mentira en el momento que decían que la iban a derogar y que no la derogaban. Las cosas se paraban. A partir de que el DNU la derogó, obviamente el mercado cambió, ¿sí? Cambió de una forma sustancial, o sea, en el sentido de que ahora la gente no... Fíjense la locura. La gente decía antes, vamos a alquilar en dólares. Ahora resulta que no les sirven los dólares, quieren alquilar en pesos. Y ahora están viendo también, la gente no alquila cualquier cosa, porque los que tenían problemas de alguna forma los resolvieron, se fueron a vivir a la casa de los parientes, o sea, de alguna forma los resolvieron. Y entonces hoy en día están mucho más selectivos, hay ofertas, por supuesto que no están todavía a la altura del bolsillo de mucha gente, pero yo entiendo que tiene que venir una vuelta de rosca también en lo que tiene que ver, y yo lo comento, ¿sí? Decir, bueno, a ver, ¿por qué no pensamos en la posibilidad de tener viviendas compartidas como hacen en España, donde tienen una persona que es compañero de piso? Acá dicen, no, pero ¿cómo vas a vivir con otra persona? Pero eso es así. En España, por ejemplo, es muy común que se comparta un departamento de dos ambientes o de tres ambientes, se comparte, y en los contratos de locación está permitido la sublocación, porque en definitiva, digamos, por ejemplo, uno de los problemas hoy son los departamentos grandes, departamentos de tres o cuatro agentes. No tienen, o sea, no los quiere nadie, porque el sistema cambió, ¿sí? O sea, la gente, hoy en día, el 70% de los que habitan en Buenos Aires son monoparentales, o sea, que vive una persona con otra persona, una mujer con su hijo, o sea, departamentos de cuatro ambientes no sirven para nada. Y hoy casualmente fui a ver un departamento grande, acá en Puerto Madero, que la señora, con una inteligencia, y yo dije, guau, no lo puedo creer, transformó un departamento de cuatro ambientes en dos departamentos de dos ambientes. Yo dije, guau, porque bueno, ella, digamos, como los piensa alquilar, es perfecto. ¿Y está disminuyendo o está aumentando el precio de los alquileres después de la bajada de la ley? A ver, lo que está habiendo es más oferta, por lo tanto, al haber más oferta, hay más negociación, es cierto que nosotros antes pedíamos cualquier cosa y la gente no pagaba cualquier cosa, hoy en día, por ejemplo, no está fácil alquilarlo. O sea, en dos ambientes, por ejemplo, en 400.000 pesos, no es que me lo sacan de las manos. No está fácil alquilarlo. O sea, vamos por el camino correcto. Ahora, un problema grande, y yo diría gigante, es el tema de las expensas. Y es un tema justamente, digamos, de las situaciones que se producen en los edificios antiguos. Poco se habla de las expensas. Tenés razón, Oscar, no salen en todos lados. Y es un problema enorme. Es enorme, enorme, enorme porque la gente, o sea, a ver, convengamos, hay una situación que se produce con los encargados, y es que no tengo nada contra los encargados, y esto no va contra los encargados, pero la realidad es que, digamos, son la persona más privilegiada de todo el edificio. Porque tienen su casa, que está incluida, o sea, que no pagan alquiler, no pagan servicios, no pagan nada, tienen un sueldo que está garantizado y aumentado, digamos, por un sindicato, y que no se los puede tocar, porque lo concreto es que si uno no paga las expensas, tienen el derecho al edificio, al consorcio, de expropiar el departamento, venderlo, liquidarlo. ¿Qué propones, Oscar? No, no, no sé, ahí no se me ocurre nada, porque es muy difícil. Muchos departamentos, muchos ahora actuales, edificios nuevos, ya directamente no ponen encargado. Ah, ahí está. Y ya directamente vienen con servicios de limpieza. Pero los edificios antiguos, tenemos el problema, por ejemplo, acá en San Telmo, tenemos un edificio que, bueno, que evidentemente no pueden pagar las expensas, se rompe el ascensor, no lo pueden arreglar, se rompe la caldera, no lo pueden arreglar. Claro, pero el encargado no lo pueden echar. No, no, pues si se pudiese echar hay que juntar una bolsa de plata, porque tiene una indemnización gigante, nadie tiene la guita para esa indemnización, o sea, y es un cuello de botella que no se salva, porque... Y te sumo uno en este cuello de botella, que pasa por lo menos en mi edificio, también estoy preguntando a ustedes, mucha vivienda sin habitar, mucha vivienda que no está para nada, está cerrada, no se usa, esperando que, no sé, que el mercado cambie. ¿Es así? ¿Estoy muy alejado de la realidad? Bueno, hay propiedades, en realidad todavía existe, y esto es así, ¿no? Todavía existe la... hay gente que dice, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, es una tontería esperar a ver qué pasa, porque depende de lo que tenga que hacer uno con el dinero. Ok. Si supongamos que vende mal, compra bien. Por ejemplo, unos clientes perros acaban de vender una propiedad acá en Capital, un departamento de los ambientes, en San Telmo, y bueno, no, lo vendimos barato, sí, pero se fueron a comprar a Mar del Plata y compraron muy bien con ese dinero. Claro. Entonces uno dice, claro, y compraron una propiedad de 220 metros cuadrados en algo de 110 mil dólares, o sea, pero ¿cómo pagás eso? Y bueno, es lo que sucede cuando uno está buscando y tiene dólares, va con los dólares a otro lado. Sí. El tema es que uno, digamos, uno se quisiera quedar con los dólares, bueno, por supuesto, pero si uno sale y invierte, es lo mismo. Ahora, les aclaro, yo creo que venimos, o sea, todo esto viene bien, o sea, si en algún momento que Dios quiera se levanta el cepo, bueno, el mercado inmobiliario se dispara. Es que yo venía hablando de eso, estamos metidos en un lío grande con infinidad de aristas. Entonces, si nos ponemos a hablar de un tema que es crucial, como es el problema de los alquileres, enseguida te vas a encontrar que tenés, como decíamos hoy, que tenés que hablar también del proyecto de reforma laboral, porque una de las cosas que impactan en el valor de los alquileres es esta legislación que hace que vos te encuentres en un departamento o en un edificio, que a lo mejor hay ocho propietarios que no pueden costear el costo del portero y lo que les cuesta desligarse para poner a alguien que venga a limpiar y un encargado, porque tenés que también resolver el tema laboral. Y después decís, bueno, lo voy a alquilar en pesos o en dólares, y todavía no tenés la certeza jurídica de que te vas a meter en un contrato de alquiler y no te lo van a reformar, porque el que se comó con leche ve una vaca y llora. Entonces, es complejo todo en nuestro país. Bueno, me parece que está bueno dedicarse al tema este de los alquileres entendiendo que está inmerso en un despelote importante, todo. No, pero yo, Carlos es tu nombre, ¿no? Sí, 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 Carlos Nápoles. Sí, Carlos. Mirá, Carlos, lo que le decimos a la gente en principio es así, ¿no? O sea, olvídense de un juicio, no existe posibilidad de ningún juicio de desalojo, no existe juicio de desalojo posible, porque los procesos son muy largos, no hay garantías, o sea, a ver, tenemos que buscar la forma siempre de llegar a un acuerdo y de buscar la posibilidad de saber que en este, que en el lodo estamos todos embarrados, entonces decimos, bueno, vamos a hacer un contrato de locación. Y si me voltean el DNU, mirá, la realidad es que lo que firmaste hoy no te lo van a cambiar, ¿sí? O sea, pongámosle que si firmaste un contrato hoy, los que estaban respetando el contrato de ahora te lo van a respetar. Y después, ¿qué pasa con la gente? Si me paga, no me paga. Mirá, hay una cuestión que está sucediendo que es real. A ver. Si uno se fija en la gente, ¿no?, como gente en sí, con todos los elementos que puede ver, ¿sí?, es más importante las personas que las garantías de las personas. Muchas veces la gente dice, no, yo me tengo que fijar en las garantías. O sea, las garantías son relativas porque las propiedades que pueden poner en garantía se pueden vender, o sea, pero la verdad es que cuando uno le pide a la gente referencias, la mayoría de la gente te puede dar referencias de dónde vivió, que vino pagando. O sea, si vos te das cuenta que son buena gente, tipo que te dicen, mirá, yo no te puedo pagar más de esto porque no te puedo pagar más de esto, pero te está discutiendo el precio porque sabe que te lo va a pagar. La verdad es que nosotros no tenemos problemas con inquilinos que no pagan. Porque con, digamos, simplemente diciéndole, mirá, ¿me podés pasar el teléfono de las personas que se estaban anisilando? ¿Me podés dar referencias tuyas comerciales? ¿Me podés...? O sea, si la gente muestra eso, son pagadores seguros. Y, bueno, por supuesto, le pedimos una garantía. ¿Pero qué garantía? Mi prima tiene un departamento en Castelar. Bueno, dale, traelo. Mi amigo tiene una casita en Morón. Bueno, dale. O sea, ¿por qué? Porque en definitiva uno sabe que a uno, si es un amigo, un primo, uno sale de garante. Que sirva o no sirva la garantía después, eso es en un juicio. La verdad que con todos los años que tengo de inmobiliaria, jamás he visto que puedan hacer un desalojo inmediato. Por supuesto, esos desalojos que son masivos, que viene la policía, con las ambulancias, pero son cosas de muchos años. O sea, no es para un... Lo mismo estaba diciendo Carlos recién. Ahora, tengo de varios brokers que en los últimos cinco años estaba bajando el precio de los inmuebles. Y ahora eso, por lo menos, se detuvo. Desde tu óptica y tu expertiz, ¿cómo lo está bien? ¿Coincidís con este análisis que vengo registrando yo? Sí, absolutamente. Absolutamente. Y te digo, o sea, más allá de la micro que vemos nosotros, no hay duda, la semana pasada tuve la oportunidad que nos invitasen a Vaca Muerta, a Lenquén, a participar de un foro de inversiones ahí. Y bueno, y el país que se viene, ¡guau! No se puede creer. No se puede creer. La gente, o sea, en una reunión que se llamaba Vaca Muerta Insight, donde estaban todos los CEOs de todas las petroleras, bueno, el lugar estaba resbalzado. O sea, no tomaban... O sea, los mismos organizadores pidían disculpas porque se vieron superados por la cantidad de gente, no había sillas, todos parados. Mirá, me encanta además esta charla. Te daría acá al estudio porque tengo un montón de preguntas, pero cortita. ¿Compro de pozo o compro usado en inmueble ahora? Bueno, a ver, a ver, a ver. Yo creo que en este momento... Cortita que tengo muchas, ¿eh? Bueno, la inversión de pozo es una muy buena inversión, pero depende de cómo te la... A ver cómo te la ponen la de pozo. Sonó fuerte igual. Está bien, está bien. Me metí que hablar así, con la verdad. Con la verdad. Pero porque, en definitiva, el problema, ¿sabés cuál es? Es que vos, si vos te vas a estar atado al CAF, que es el índice de la construcción, la construcción va a seguir subiendo como loco. Claro. Preferible buscar, de comprar algo que esté más o menos terminado, que vos puedas acordar un valor en dólares, que digas, bueno, a ver, compré esto en 90.000 dólares y me quedan pagar 20.000 dólares. Pero dólares. 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 Y que las empresas constructoras, uno pueda mirarles un poquito a la espalda, porque hay algunas que están golpeadas. Sí, y aumentaron 200% interanual de los datos que yo estoy manejando. Y me conviene dejar la vivienda cerrada esperando que pase el momento o ya la ponga en movimiento. No, no, yo creo que en este momento depende. Si vos serías cliente mío, te pregunto, ¿qué vas a hacer con el dinero? Tenemos muchos clientes escuchando, Oscar. Sí, bueno, por eso, ¿qué vas a hacer con el dinero? Si el dinero lo vas a reinvertir, el secreto en este momento es poder elegir que tengas un buen agente inmobiliario que te siga atrás en la búsqueda, porque hoy es muy difícil buscar en los portales. Los portales están explotados. Hay 160.000 propiedades publicadas y hay un, con el tema de los algoritmos, es muy difícil para una persona que no sea especialista encontrar propiedades en precio. Oscar, ¿dónde te encontramos a vos ahora? Bueno, yo, digamos, mi Instagram es arquitectooscardanielpuebla. Arquitectooscardanielpuebla. Así empezamos esta recorrida. Viste que tenía un montón de preguntas, pero bueno, nos fuiste solucionando muchos temas. La próxima te venís acá al estudio, charlamos, te quedás. Tengo unos mates acá para compartir. Y hay que tener cuidado cuando estás de pozo, que te la ponen, ¿no? Y a veces pasa eso. Hay que tener mucho cuidado. Te iba a preguntar por Cantris también, porque hay gente que me está diciendo que quiere poner plata en Cantris. Bueno, para la próxima, ¿qué te parece? En Cantris hay movimientos gigantes. Gigante. Es gigante, no se puede creer. Fui para el lado de Canning también. Fui para el lado de Canning también. Sí, también, también. Bueno, viste, acá vamos a tener tela para cortar. Bueno, un gusto. Oscar, gracias por llamar. Gracias, un abrazo grande. Oscar Puebla, arquitecto Oscar Daniel Puebla, para agendarlo en Instagram, como tener una visión de la Argentina, ¿no?